Hay problemas en el centro histórico por la llegada de manifestantes. Y se debe a que organizaciones agrarias tienen programadas sus protestas contra la reforma energética, entonces sí va a estar complicado. Está muy difícil todo eso porque sabemos que las marchas no van a cambiar los resultados que se obtengan en el Congreso. Claro, eso ya está pactado con las fuerzas que son y se va a llevar a como del lugar. Lo que se debe hacer es labor política. Ya vienen elecciones. Si de verdad se desea modificar la relación de fuerzas, tienen que organizarse y unirse. Y convertir esta elección en un referéndum sobre esa reforma. Pero con protestas y marchas y caballitos no se va a echar para atrás nada. Pero entonces, ¿cuál es la ganancia que pueden obtener los grupos que están lidereando este tipo de marchas, Mario? Sí, se sienten obligados a que no digan que ellos no protestaron cuando se estaba aprobando esta ley. Pero la verdad es más efectiva la organización política. Un frente único de todos los opositores. Pero, pues no, cada quien jala por su lado y se disuelven y se la pasan en pleitos propios. Y no hay realmente una política coherente basada en dictámenes técnicos, en ingenieros, en expertos, en energía, que sean los que sean sus portavoces. Y no asistiendo a los debates tampoco van a resolver nada. Claro, no. No, no, no. No, tienen que estar ahí. Tiene que haber constancia en las actas y en los diarios de debates. Tiene que ser que sea una verdadera oposición organizada a la reforma. Y cuando ésta empiece a fallar y que la lana se vaya y que no se quede ni un quinto aquí, que no se creen empleos, que es lo que prevén los expertos, pues van a tener base para revertirla. Es que en este momento están en discusión las leyes secundarias, que son muchísimos artículos que pueden ser las que definan el camino de la reforma energética. Porque una cosa es el título de la reforma y los principales rubros, y otra cosa son esas leyes secundarias que pueden en un momento detener, apoyar o modificar una acción en cuanto a las empresas relacionadas con la energía. Así es, y maniatan a Pemex y a la CFE, las ponen en desventaja con las otras empresas con las que deben competir. Entonces deben tener acceso a todos los derechos y a todos los recursos para poder hacer pujas y hacer propuestas y ganar el mercado. Y es ahí donde los legisladores, en principio deberían de participar, únicamente los legisladores que han estado inmersos en el conocimiento energético. Porque hay algunos que los oyes hablar, dicen, bueno, pero si usted ni siquiera ha entendido lo que es la gasolina. Entonces no puedes entrar a un debate cuando ni siquiera tienes clara la importancia que tiene la reforma energética para el país, ni cuáles son los principales elementos de esa reforma. Y en serio, así sucede. Hay personas que no tienen ni idea de lo que dicen y atacan por atacar. O bien, utilizan un recurso tan poco serio, tan inmaduro, como el que Javier Lozano puso en juego el día de hoy. Estarse burlando de sus compañeros legisladores a través de Twitter, poniendo imágenes de animalitos en diferentes actitudes. Dices, es que esto no es posible. Estamos hablando de un exsecretario. Sí, para ellos no hay truco que no valga. Sí, estar haciendo pie de fotografías de perritos en actitudes que se publican porque son graciosas, porque son diferentes, porque no todos los animalitos tienen un momento como estos. Y son señalados como originales y son señalados como originales y los publican y los difunden a través de diferentes foros. Entonces este panista se tomó la molestia de estarlos buscando con todo cuidado y después relacionarlos con alguna de las frases o de las exposiciones que hicieron otros legisladores. Entonces, saqueo del siglo, faltaba una más en la tribuna, que nos cuente de Manuel Buendía refiriéndose a Bartlett. Es estar perdiendo el tiempo, porque además lo hizo mientras estaba en las legislaturas, en los momentos... Sí, sí, no hay argumentos políticos para contestarles. Entonces se acude a la burla y a la chacota. Y es en verdad una pérdida de tiempo lo que están haciendo. Ahora, estrangular a una ciudad que es la ciudad que más produce en ingresos para todo el país es criminal. Y eso es lo que hacen con todas estas marchas. Muchas, porque hay muchas personas que llegan tarde a su trabajo, que son suspendidas, que no realizan sus ventas o la entrega de sus productos y les canse. Y todo eso va en deterioro, se pierden muchas, muchas horas, hombre. Así es. Y es realmente perjudicial. Yo no sé quiénes organizan esto, pero hacen más daño que bien. ¿A quién se refiere? Y no crean que por hacer, plantarse en Bucareli o en Reforma o en el Monumento a la Revolución, crean conciencia. Esa no es la forma. Esa no es la forma de que se modifiquen las cosas. No juntan maderentes. No. Es que han de saber mucho de Reforma Energética, todos los que vienen a protestar y se han de ver brutalmente afectados. No, esto es como todas las manifestaciones, y creo que Mario siempre ha tenido la razón. No se gana nada, al contrario. Se crea una inconformidad y un rechazo mayor para estos grupos, ya sean pequeños o grandes. Y invariablemente, pues, cae a ser lo mismo, que hay un partido o hay intereses políticos muy fuertes detrás de esto. Algunas de las agrupaciones que tú mencionaste, pues, mucho gusto, porque no son las tradicionales. Entonces, me da la impresión que echan mano de grupúsculos y que mediante algún incentivo económico, pues, vamos a la manifestación. Y ahora de que es que sabe, pero tú vente, hombre. Esa impresión me da. No hay un conocimiento, si los mismos legisladores no tienen un conocimiento a fondo, todo lo que tú explicaste ahorita de las leyes y cómo se va a ir desprendiendo o cómo se están desprendiendo, yo dudo que muchos de los legisladores lo tengan claro, mucho menos la gente que asiste. Y en cuanto a la actitud de este exsecretario del trabajo, que además hace mofa de una manera muy infantil, pues, es restarse categoría. Dicen que la honra no es para quien la recibe, sino para quien la da. Y con ese tipo de burlas y de ironías, lo único que hace es descalificarse como político, como intelectual, como un hombre inteligente, como un hombre que mereció tener el puesto que tenía. Porque muchas de las acciones que él emprendió como secretario fueron descalificadas en el momento, no con el tiempo. Y esto viene a reafirmar la poca capacidad y el poco talento que tiene. Igual obedecía órdenes en su momento, ¿no? Tú no puedes desaparecer una compañía si el presidente no te da la orden, pero aplicas argumentos, criterio, conocimiento. Y ya con esto, pues, ya te das cuenta del tamaño del talento del señor. Y creo que lo único que nos queda es esperar. Y esperar para ver los resultados de todo esto una vez que se aprueben, que se descalifiquen, que lo más seguro es que se aprueben, por la mayoría que existe, y ya. Y todo lo que movieron estos señores, todo el dinero que se movió, toda la gente que se movilizó, y sobre todo el problema, no secundario, primario que causa a la población, sus cierres de calles, sus gritos. Si no entran los anarquistas, que lo más seguro es que no entren, porque cuando son este tipo de marchas... No se aparecen. Sí se aparecen, pero sin máscara. Son uno más de los gritores. Claro, ahí no son anarquistas, ahí son proletariado al poder y cosas de esas, ¿no? Pero bueno, mientras existan personas que les compran este movimiento y crean en esto, pues, a ver, por un lado la libertad de expresión, y por otro lado la inconformidad y la tontería de siempre, porque así no se cambian las cosas. Con un debate que sustente sus declaraciones, con un debate que tenga argumentos, con información, con datos sobre la mesa. Así es como se gana, pero aquí no.